Rebel Producciones Número 3 Ella es la señorita Jocelyn Elda Santos Vera La señorita Yanisa Andrea Márquez Bone Muy lindas, muy hermosas Y una de ellas será La Nueva Soberana Báilalo Gózalo Así Yo te digo tanto amor Tanto amor que ahora Te regalo mi resignación Sé que tú me amaste Yo puedo sentirlo Quiero descansar en su perdón La diosa del cacao representado por esta bella señorita Luce este hermoso traje típico de fantasía Que se moliza a uno de los productos estrella de nuestra localidad Como es el cacao Señorita Angela Esther Rodríguez Representa la cabecera parroquial de San Gregorio Este traje típico representa a la diosa de la productividad del sol Está diseñado en dos piezas La parte de arriba De arriba nos da Nos demuestra también la riqueza de nuestra querida De nuestro querido sol Que alumbra el paisaje de nuestra belleza San Gregorio Este hermoso traje denominado Exuberancia Marina Que lo describimos De la siguiente manera Su panda En la parte Trasera Tipo sirena Con un paisaje Marítimo Y existente en las profundidades del Océano Pacífico Señorita Suhey Yulexi La candidata número Seis Princesa de la producción Traje diseñado Y su cabeza lleva un tocador Representando Representando El cono de la abundancia Con las diversas frutas Que se cultivan En nuestra comunidad Como el panano El cacao La naranja El café Y un rico en crustáceos El señor presidente del gobierno parroquial De San Francisco del Cabo Uno de los sectores eminentemente turísticos también Tiene el placer esta noche De seguir La cinta A la ganadora del traje típico En este típico esta noche Y le vamos al tributor Un fuertísimo aplauso Corresponde a la candidata Número dos Ella es Candidata número dos Señorita Juliana Melisa Cortés Cheme No se detinga A ver a Ripo A Ripo No le gusta No le gusta Muy Para la grande pasarela Alexandra Zambrano Virreina de ¿Cómo te va? Bueno primeramente Buenas noches a todas las autoridades presentes Y a mis hermanos san gregorianos Que disfruten sus fiestas Me siento muy orgullosa De haberlos podido representar En la elección del reino Representa el recito Balsalito Ya tiene 15 años de edad Estudia en la unidad educativa Filófres Muñoz La pregunta para usted Estimada Candidata Señorita Janet Es la siguiente Al llegar a ser electa Reina ¿Cómo trabajaría Para erradicar El maltrato infantil? Podería con aquellos padres Dándoles charlas De lo lindo que es Traer un ser humano al mundo Para que ellas lleguen Hacia sus hijos No con maltrato Sino más bien Incentivándolos De lo que es lindo El estudio En ellos no queremos Crear niños Coinciones Modelar Y bailar Ella admira mucho A sus padres Su artista favorito Marco Antonio Solís Su comida favorita Arroz con camarón Su mascota favorita Mucha atención ¿Qué consejo le darías A los jóvenes Para que no caigan En vicios comunes Como la drogadicción Y el alto Sino su magnífica pregunta Son los dos Ya que en esta noche Me da la falta De responder Sino nosotros los jóvenes El presente en nuestro pueblo Y futuros representantes Les doy este mensaje Que no nos dejemos llevar Y ser presa fácil Por estos dos grandes malos Que nos están llevando A la destrucción De nuestra juventud Llevándonos A la desvalorización Como seres humanos Y comprando Con su propio dinero La muerte Elsa Santo Vera Representa el recinto Las delicias Estudio en el Colegio Esmeraldas Libres Su estatura Es un metro sesenta ¿Qué consejos Le darías A la ciudadanía Para que no Contamine El medio ambiente? Respondiendo a su pregunta El consejo Que le daría A todos los ciudadanos Es que no Baten basura En las calles En los ríos Entre otros lugares Además No quemar basura Y un consejo Sería Que si cortamos Un árbol Sembremos bien Para reforestar Nuestro medio ambiente Muchísimas gracias Un aplauso Ángela Esther Rodríguez Bisuete Representa A la cabecera parroquial De San Gregorio Y ya tiene diecisiete años Estudia en la Universidad Católica Carrera de Lenguas Vive un metro sesenta y cinco centímetros Su medida es ochenta y dos Sesenta y ochenta y seis Mucha atención Desempeña la mujer En la actualidad El rol que desempeña la mujer Es muy grande Nosotras podemos efectuar Cualquier tarea Que se nos encomiende Y podemos enfrentar Cualquier reto en la vida Por lo que hemos demostrado Ante la sociedad Y el mundo entero Que podemos ser forjadoras De nuestro propio futuro Así que mujeres Las invito a que seamos forjadoras Del futuro de todas nuestras familias Y de toda nuestra sociedad A señorita Carixa Andrea Mi colega Alfredo Pérez Guerrero De Muisme Su estatura es un metro sesenta Su medida ochenta Sesenta ochenta y dos Su signo piscis Su hobby bailar Admira mucho a sus padres Y a su hijo Selena Gómez Señorita Jocelyn Hilda Santos Vera Señorita Sugey Tiene quince años de edad Estudia en el colegio de Atahualpa Perdomo Franco Color favorito A la señorita Amistad Juliana Cortés Fue electa la señorita Ángela Rodríguez Bisuete Bueno me imagino Señorita Puntualidad Porque si decían Vamos a estar a las dos de la tarde Ella estaba a la una y cincuenta Esta noche tiene el altísimo honor Asimismo La directora de Yambal Desde el Cantón La señorita La señorita Yarixa Márquez Señorita Yambal También pues Se le colocará una cinta Por favor Bueno está con nosotros Acá el señor Nery Torres Nery Torres Zambrándoles El coordinador De este evento Referimos a la señorita Sugey Yulek Estamos disfrutando Nuestros amigos Y compañeros Esta noche Con ustedes Muy buenas noches Todas las historias Terminan con un final Hasta todos los finales felices Terminan con un fin Hoy ha llegado el momento para mí Y dar las gracias Sería una bonita manera de empezar Gracias a Dios Y a todas las personas Por haber estado siempre a mi lado Pendiente de mí Y por haberme dado esta oportunidad No solo a representar A nuestra entidad Sino a todo un pueblo La señorita Sugey El aplauso por favor Señorita simpatía Señorita simpatía Señorita con fraternidad Yane Canchico Péganle sus aplausos Señoras y señores La señorita Jocelyn Santo Para que seña la cinta Bravo Jocelyn A la señorita A la señorita Flor Un aplauso por favor Recaió a la señorita Señorita Juliana Cortés Las dos son reina La otra es reina Decimos virreina Y automáticamente La siguiente es la reina Vamos entonces Virreina Virreina Andrea Márquez Andrea Márquez Y el reina La señorita Ángela Rodríguez Ya tenemos una reina Felicitaciones Felicitaciones Así mismo El señor Reina 2013-2014 Te proclamo Reina de San Gregorio Gracias al señor Presidente del Gobierno Para roquear A los señores Jurados Calificadores